La NFL se acerca a tiempos de definición y yo percibo dos al alza, Miami Dolphins y los Minnesota Vikings, claramente dos equipos en ascenso, dos a la baja, los Buffalo Bills y los Dallas Cowboys otra vez. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo con cariño, con afecto, con agradecimiento, con amor, con fraternidad, con emoción, con todo lo hermoso que la vida nos regala y que tenemos que aventar. Hoy las redes sociales son motivo de muchos intercambios. Bueno, usted y yo elegimos intercambiar mensajes de fútbol americano, mensajes de deporte y yo se lo agradezco porque de repente abro el Twitter y hay, Dios mío, unas madrizas, pero una violencia muy cañón, muy cañón. De repente uno lo ve y sí, es como cuando pasas a un lado de un accidente muy violento que dices, Dios mío, qué cosa, qué es eso, que no lo quieres ni ver. Así pasa a veces cuando uno abre el Twitter. Bueno, discúlpenla, el comercial. A ver, amigos, la NFL es una liga que se define a partir de noviembre. Muy en particular se marca siempre la fecha del Thanksgiving, ese jueves día de dar gracias, que es el jueves de la próxima semana, por cierto, está cercano, está próximo. Ahora es temporada de 17 partidos. Tal vez el cierre de noviembre, el arranque de diciembre son las fechas precisas en las que esto se define. Pero a ver, amigos, es ahora cuando empiezan a definirse rumbos. Y a mí me llama la atención que el favorito al Super Bowl de inicio de temporada, favorito para el MVP con su coreback Josh Allen, Buffalo Bills, hoy está en crisis. Claramente Bills está en crisis. Y yo estoy sumando a los Cowboys, miren, lo de los Cowboys no quiero llevarlo a un caso tan extremo. Pero meto la conversación a Dallas porque otra vez Doug Prescott falla en un juego grande. A ver, la semana pasada les dije, a ver, ya que Dallas gana en Green Bay, carajo, ya, por favor. Perdón por la analogía, por los tiempos, pero es como México con el mentado quinto partido del Mundial. A ver, ya, lleguemos alguna vez. Claro, no va a ser esta, ¿verdad? En Qatar, en la que lleguemos al quinto juego. Pero bueno, algún día tenemos que llegar. Ya dejemos de hablar de eso. Dallas nunca puede con Green Bay en Green Bay, pero no solo no puede. Siempre sale de Green Bay con un drama, con una tragedia, con un algo. A ver, vámonos por orden. Empecemos primero con los dos a la baja. Búfalo carga dos derrotas consecutivas. Y lo que primero llama la atención es que pierde 20-17 con los New York Jets y 33-30 con los Vikings. Miren, amigos, el nombre de esta crisis de los Búfalo Bills está bien clarito. Se llama Josh Allen. Pero clarito. Se los dije el día de ayer. Josh Allen lidera a la NFL en pases interceptados. ¡Ah, carajo! Miren, amigos, les he comentado reiteradamente, y se demostró el lunes otra vez, que no hay una estadística más clara y contundente en este hermoso deporte del fútbol americano que está apegada a ganar un partido o perder un partido que la estadística de balones perdidos, balones recuperados. A ver, Filadelfia era invicto. Único, último, último y único invicto en la NFL. Y además tenía el mejor balance de balones perdidos, balones recuperados. Tenía más 15. ¿Qué pasó el lunes? Perdió cuatro. ¡Ah, nada más! Y su rival Washington perdió dos. ¿Y qué pasó en el juego? ¡Filadelfia perdió! Perder el balón va de la mano con perder el partido. Y si Josh Allen hoy es el coreback más interceptado de la NFL, ¡ah, caray! Si hay una bronca, ¿eh? Si hay una bronca y grande. Porque además uno revisa los datos y, carajo, Josh Allen 10 intercepciones. Pero entonces, miren, uno se empieza a documentar y a buscarle por otros lados y ahí le va un dato. O sea, esta estadística mala de Josh Allen hay que hacerla peor. ¿Por qué? Si yo le doy los números de la temporada pasada de todos los corebacks y sumamos al actual, Josh Allen hoy es el coreback más interceptado de la NFL en las dos últimas temporadas. Y me permiten un poquito de francés. Eso sí está cabrón, ¿eh? Eso sí está bien cabrón. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo que en dos temporadas tiene más intercepciones que Justin Fields, que Trevor Lawrence, que Zach Wilson. No me chingue, ¿cómo? No te creo. A ver, pues vamos viéndole. A ver, Josh Allen 10 intercepciones esta temporada, ¿de acuerdo? La temporada pasada, el señor Josh Allen de los Buffalo Bills tuvo, aquí lo tengo, tuvo 15 intercepciones. Perdónenme por el retraso. 15 intercepciones. 10 hoy y 15 la temporada pasada. Son 25. Además, ojo, ¿eh? Josh Allen tuvo 15 intercepciones en 17 juegos. Hoy lleva 10 en 9. A este paso va a andar por las 20 intercepciones. Entonces, regreso al tema. Josh Allen tiene 10 hoy y 15 el año pasado trae 25 intercepciones. A ver, obvio, ¿Trevor Lawrence? ¿Trevor Lawrence? Pues Trevor Lawrence de Jacksonville tuvo 17 intercepciones la temporada pasada. Y, oh, sorpresa. Esta campaña, Trevor Lawrence de los Jacksonville Jaguars nada más tiene 6. Así que Trevor Lawrence en las últimas dos temporadas tiene 23 pares interceptados. Y Josh Allen 25. ¿Cómo? ¿Sí? Sí, señor. Josh Allen es el peor quarterback de la NFL en las últimas dos temporadas. Y, queridos amigos, híjole, a veces, a veces la única, la mejor forma de expresar estas ideas, pues sí, es en francés. Pero ¿saben qué? Eso sí está cabrón, ¿eh? De plano. O sea, yo no, cuando yo encontré la estadística dije, ¿será? Pues sí es. Sí, señor. Estos números son terribles. Bueno, me voy con los peores corebacks. A ver, este, a ver, tú, Atago Bailoa, tuvo 10 intercepciones el año pasado. Lleva tres este año. ¡Tres! A ver, amigos, pues ya les di el dato y está confirmadísimo. Entonces, lo que les quiero decir con este dato es que lo de Josh Allen es un problema que ya existe y que está empeorando. Y entonces, vamos a la intercepción y encontramos que a la intercepción hay que sumarle el fumble, el fumble en el end zone, en su propio end zone contra Minnesota. Y entonces es un coreback que está cometiendo muchos errores. Pero si hace 15, 20 días lo estábamos engrandeciendo, pues sí, pero tú vives en la NFL, y yo siempre he dicho, tú vives en la vida misma, por lo que marcas hoy. Te llames como te llames, maestro. Digo, a menos que seas Albert Einstein o algo así, entiendo que tu pasado te dé mucho crédito. Pero tú vives al día, y hoy vales por lo que hagas hoy, maestro. No vamos a andar becando a nadie. Es lo del día. Y Josh Allen trae unos números terribles. Con este dato, yo creo que sí está para preocuparnos. Y pues, amigos, el tema pasa porque los números de los dos últimos años son graves, pero lo reciente es más grave. Josh Allen, en las últimas tres semanas, trae seis intercepciones, tres envíos de touchdown. Y en estas tres semanas, las cosas empiezan a salir mal por muchos lados. En las dos derrotas, la de Minnesota Jets, además sufrió siete capturas de coreback. Lleva hoy, Búfalo, 18 capturas. Pero siete son en las últimas dos semanas. Esto quiere decir que hubo 11 capturas en siete juegos. Y siete capturas en dos juegos. Ahora, ¿será que está fallando la línea ofensiva? No. Yo antes de revisar videos, exculpo a la línea ofensiva de los Bills. El tema es Josh Allen, que está alargando en demasía la jugada. Miren, otro dato que le traigo. Le he platicado ya varias veces que en el análisis de un coreback, hay una estadística bien importante que en inglés se llama turnover worthy play, o turnover worthy pass, pase potencialmente de balón perdido, pase potencialmente de intercepción. Es un pase que era para interceptar y te lo perdonaron o tuviste de esas intercepciones que le pegan en las manos al rival y tú dices, uf, me salvé. Bueno, esos son los turnover worthy pass. ¿Quién cree que lidera la NFL en esta temporada en turnover worthy passes? Pues sí, Josh Allen. Josh Allen, además de sus 10 intercepciones, tiene 19 turnover worthy passes. Es decir, le han perdonado 9 intercepciones más los rivales. Pero el dato no para ahí. Lo increíble de este dato es que el 2 es Justin Fields y tiene 16. Es decir, tiene 3 menos. Justin Fields, que no es sinónimo de un buen pasador. Digo, está superado, está mejorando las últimas semanas gracias a correr. Le están diseñando muchas carreras para él. Y Chicago está compitiendo mejor, pero no es un gran pasador. Y que Josh Allen tenga más pases potencialmente interceptables que Justin Fields. Un poco más de francés, está bien cabrón, pero bien cañón. Ahora, fíjese. Josh Allen, 19 pases potencialmente de intercepción. Justin Fields, 16. Jared Goff, 16. Kyler Murray, 16. Marcus Mariota, 14. No chingues. Mariotas, estás peor que Mariotas. Jacobi Brissett, 14. Matt Ryan, 14. Derek Carr, 13. Gino Smith, 13. Amigos, está cañón esto, eh. Está muy cañón. Y claro, obligado es checar este mismo dato el año pasado. A ver, al final de la temporada pasada, ¿quién fue el coreback que tiró más turnover-worthy passes? Pases potencialmente de intercepción. Bueno, la temporada pasada el líder de este dato fue Big Ben Roethlisberger, que lanzó 36. Y solo le interceptaron 10. Fíjese qué suerte, eh. Le interceptaron 10 y le perdonaron 26. Suerte cañón. Segundo, Jimmy G, que lanzó 30. Tercero, Matthew Stafford, con 29. Cuarto, Taylor Heineke, con 27. Y empatado con Josh Allen, que lanzó 27. Así que en las dos últimas temporadas, Josh Allen es el líder en pases interceptados y el líder en pases potencialmente interceptados. Ay, ¿le tengo que aclarar algo más? ¿Le dejé alguna duda en esta explicación? Está cabrón, ¿no? O sea, anda muy mal Josh Allen. Muy mal. Si estos números son los que tengo yo para compartirle los equipos NFL que tienen una numeralia futa, pero violenta y que tienen actuarios para analizarla y dar datos, deben estar alarmados. Ahora, amigos, me tengo que apurar porque ya me fui muy largo con este tema. Amigos, es Josh Allen. No le busquen más. Es Josh Allen. Porque Stephen Diggs está ahí. Dustin Knox está ahí. Los números de Gilbert Davis han bajado drásticamente. Es Josh Allen, ¿ok? Vámonos con Dallas. A ver, amigos, el tema con Dallas es que, otra vez, Doug Prescott falle en un juego grande. ¿Cuándo carajos Doug Prescott va a ganar un juego grande? Lo mejor que le he visto yo a Doug Prescott en un juego grande fue un juego que le dio a Tom Brady el año pasado, cuando arrancó la temporada, y perdió lanzando 450 yardas. Yo dije, wow, qué partido Doug Prescott, pero perdió. Luego tuvo un partidazo contra los Pats, claro, estaba contra Mac Jones el año pasado, y ganó, pero era Mac Jones. Hoy va contra Ron Rogers y se hace chiquito. Miren, amigos, yo le dije hace unos días, va muy bien la reincorporación de Doug Prescott en Dallas. Y sí, porque enfrentó a Detroit, lanzó 25 pases, completó 19, 200 yardas, un touchdown sin intercepción, perfecto, una dosis ligera para su regreso. Siguiente partido va contra Chicago, le suben, ahora lanza 27, completa 21, sube a 250 yardas, lanza dos de touchdown, aunque un interceptado. Y yo dije, bueno, claramente la dosis está incrementando. Va contra Green Bay, debe tener un gran día. Yo contra Green Bay dije, Doug Prescott va a lanzar 300 y tantas yardas, dos, tres de touchdown, y va a ganar el partido, porque Dallas va a continuar en ese proceso. Pero no, viene un maldito retroceso, escandaloso. Doug Prescott contra Green Bay lanzó 46 pases. Ya lanzó una cantidad violenta, pero ojo, completó menos del 60%. Un coreback que sale de un partido completando menos del 60% no tiene justificación. Jugó mal, lanzó mal, punto, punto. Se acabó la historia. Y entonces, pues Dallas otra vez fracasa en un juego grande. Y miren, yo no dudo que muy pronto se active el botón de, pues no sé si de pánico o el botón cuando menos de crisis. Porque a ver amigos, Cooper Rush jugó seis partidos, ganó cinco, perdió uno, lanzó cinco de touchdown y tres intercepciones. Doug Prescott lleva tres, trae dos ganados, un perdido y ya tiene seis de touchdown y cuatro intercepciones. La cifra de intercepciones es muy alta, muy alta. Y espérenme, Doug Prescott en estos tres partidos que lleva de regreso, está lanzando menos de 250 yardas por partido. O sea, está muy tímido. Ha lanzado 265, 250 y 207. No es un Doug Prescott agresivo, no es un Doug Prescott que genere confianza. Y a esta crisis de Dallas, porque estoy hablando del equipo, además de Doug Prescott, hay que sumarle que a ver, a Dallas se le está cayendo la defensa. A ver, Doug Quinn, perdóname maestro, se te está cayendo la defensa, gacho. Ahí les van. Yardas por tierra permitidas por la defensa de Cowboys últimas semanas. Green Bay, 207. Chicago, 240. Detroit, 117. Filadelfia, 136. En los últimos cuatro partidos, la defensa contra la carrera de Dallas ha permitido 700 yardas. 700 yardas por tierra en cuatro partidos. ¿Sabe cuál es el promedio? 175 yardas por tierra. ¿Y sabe cuál es la bronca grande que tiene Dallas? Que tu siguiente rival es Minnesota en Minnesota. No sé si has oído hablar de Dalvin Cook y de Alexander Madison. Esa pareja de corredores es bestial y la línea ofensiva de los Vikings, del lado izquierdo donde está Christian Darishaw, su tackle primera de draft de Virginia Tech del año pasado, lo recuerdo perfectamente, está dominando la liga cañón. En este momento mucha gente pone ya a Christian Darishaw como un tackle elite, un tackle dominante y un tackle por el cual se genera el juego terrestre. Dallas va contra Minnesota y Dalvin Cook y Alexander Madison. La siguiente semana contra Saquon Barkley de los Giants, que está despertando y es de los top cinco corredores del NFL. Y luego la otra semana va contra un tal Jonathan Taylor, no sé si le suena, de Indianapolis, un cuate que corrió como dos mil yardas el año pasado. Ah, esos son los tres próximos rivales de Dallas. Entonces, amigos, son tres equipos poderosamente corredores. ¿Y saben qué? Dallas tenemos problemas, maestro. Tenemos problemas graves y es Doug Prescott, su timidez, su inseguridad, su falta de crecimiento. Y es esta defensa contra la carrera que está patética. Ahora, los equipos al alza. A ver, amigos, lo de Miami no es nuevo. O sea, Miami anda muy bien, pero cuando tú lo analizas anda demasiado bien. A ver, Miami no pierde con Tua Tagobailoa de coreback. ¿De acuerdo? Va siete ganados, cero perdidos con Tua. En los últimos tres partidos, la ofensiva de Miami con Tua ha marcado 31, 35 y 39 puntos. Tua promedia 35 puntos por partido las últimas tres semanas. Las últimas tres semanas. Sí, amigos. Este, y honestamente, el ascenso de Miami, hay que emparejarlo con el ascenso de Minnesota. Yo la semana pasada le hablé aquí y le dije a Minnesota, no le creo. Vienen tres juegos de Minnesota, los quiero ver. Van a Búfalo, luego reciben a Dallas y luego reciben a los Pats. Los quiero ver. Bueno, pues ya ganaron el gran juego. Ya los vi y ya me convencí. Ganarle a Búfalo como le ganaron y hacer ver mal a Josh Allen como lo hicieron ver, es de gente grande. Y ese equipo no es solo Kirk Cousin y no solo Justin Jefferson. Ese equipo es equipo. Hay conjunto. Y Minnesota está en grande. Yo creo que el domingo Minnesota va a meter a Dallas en crisis. El lunes en la mañana el tema es, ¡Zum! ¡Préndete la alarma! ¡Préndete la alerta roja! ¡Dallas en crisis! Culpa de los Vikings. Le van a meter una buena derrota a los Cowboys. Yo espero un gran partido y creo que los Vikings van a ganar. Pero entonces Miami y Vikings son los dos equipos al alza. A ver, amigos, Minnesota trae siete victorias consecutivas. ¡Siete! Ok, yo le decía, no le han ganado a nadie grande. Le han ganado a Detroit, es el peor de la liga. Al Nuevo Orleans, es de los cinco peores de la liga. A Chicago, puta, es de los ocho peores de la liga. A Miami, sin tu átago bailó, no vale mucho. A Arizona, ok, tampoco vale mucho. Pero hace dos semanas le ganaron a los Commanders, hace dos semanas. Y usted vio el lunes pasado que los Commanders tienen manitas y tienen patitas. Se saben defender, te pueden rasgar o patear. O sea, Commanders es un equipo bravo. Le pegó a Eagles. Pues Minnesota le ganó a Commanders y ahora le gana a los Bills. Y les gana muy bien. Entonces, amigos, Minnesota está al alza. Miami también. Lo de Tua es fantástico, honestamente. Tua trae dieciocho pases de touchdown, tres intercepciones. Es un balance seis a uno. Y Kirk Cousings está haciendo lo propio. Kirk Cousings trae una cifra de intercepciones más alta de lo normal. Trae catorce de touchdown, ocho intercepciones. Las intercepciones son una cifra alta. No escandalosa, pero alta. Y los cuatorce pases de touchdown son una muy buena cifra. A ver, amigos, Kirk Cousings es un coreback elite que siempre pierde los juegos grandes. A ver, Kirk Cousings la temporada pasada, digo, solo para darle un poquito de contexto. Lanzó cuatro mil doscientas yardas. Y la anterior cuatro mil doscientas sesenta y cinco. Y la anterior tres mil seiscientas tres. Y la anterior cuatro mil doscientas. Y luego cuatro mil noventa. A ver, Kirk Cousings ha lanzado más de cuatro mil yardas. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces en los últimos seis años. Es un coreback elite, pero siempre pierde los juegos grandes. Kirk Cousings tiene esa etiqueta de perder los juegos prime time. Bueno, ahora su récord en Monday Night sigue siendo dos ganados, diez perdidos. Y en jueves, tres ganados, cuatro perdidos. Y en domingo en la noche es... Y en domingo en la noche es cuatro, cuatro. O sea, tiene que ganar Kirk Cousings el día que es el gran coreback, el gran personaje. Vamos a ver si está dispuesto a hacerlo. Porque me regreso con Miami. El caso de Tua es fantástico. Él lo está haciendo. Y mire, los dos equipos claramente están en un gran momento. Hoy los Dolphins traen veinticinco puntos por partidos anotados en la temporada. Pero ya le dije que en los últimos tres partidos traen treinta y cinco. Y Minnesota promedia también veinticinco puntos por juego. O sea, no es una novedad. Ahí están. Cuando usted voltea a ver a la estadística que siempre le menciono. No hay número más apegado a ganar o perder un partido que el diferenciar balones perdidos, balones recuperados. ¿Cómo cree que anda Minnesota? Es el dos de la liga. Minnesota está más ocho. Ha interceptado diez pases, recuperado ocho fumbles y su ofensiva solo ha cometido ocho intercepciones y dos fumbles. Tiene diez perdidos, dieciocho ganados. Un balance de más ocho. Aquí están un equipo bien entrenado que está haciendo bien las cosas. Y miren, amigos, lo que me encantó de Miami fue el explosivo ataque terrestre que se le vio en el partido pasado ante Cleveland. Si Miami encuentra equilibrio en la carrera, Miami todavía no tiene ataque de 100 yardas por tierra, por partido. Pero el domingo pasado le corrió 170 a los Cleveland Browns. Y ahora tiene Raheem Moster y Jeff Wilson, dos corredores de San Francisco que el coach Mike McDaniel tenía a los 49ers donde fue coordinador ofensivo. Ya se los trajo y empiezan a producir. Amigos, si Miami genera el equilibrio, agárrense. Los Vikings ya lo tienen. Los Vikings son un equipo de 107 yardas terrestres por partido. Y tienen un grupo de super estrellas receptores encabezados por el fenómeno Justin Jefferson. Amigos, Miami y Vikings claramente al alza. Cowboys y Bills claramente a la baja. No escandalicemos. Hay tiempo para corregir. El que va subiendo podría caer. El que va bajando podría corregir. Pero sí queda claro, empieza hoy el periodo NFL en el que se ajustan los equipos y la carrera playoffs ahora sí se ha puesto en marcha. Amigos, gracias por escucharme. Los quiero mucho, las quiero mucho. Abrazos y besos con todo mi cariño. Que Dios los bendiga y nos oímos mañana.